y hola que tal a todos amigos y amigas mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark y aquí estamos en un nuevo video comentado y chicas y chicos estoy demasiado emocionado al traerles este video debido a que se acaba de descubrir un easter egg de Gears of War 3 después de 5 largos años de su salida hace mucho tiempo yo había comentado que probablemente habían easter eggs sin ser descubiertos en Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War Judgment y dicho y hecho se acaba de descubrir uno en Gears of War 3 quien diría que aún hay secretos escondidos en este juego después de 5 largos años y chicas y chicos los créditos se lo lleva esta persona que están viendo en pantalla ya que el o ellos fueron los que descubrieron este easter egg el video de esta persona le encontrarán aquí en la descripción así que me gustaría que pasaran y le dejaran un comentario que viene de parte mía una vez dicho todo esto pasemos a las indicaciones para que hagan el easter egg y no tengan ningún tipo de problemas este easter egg se hace en la campaña acto 2 capítulo 2 cualquier dificultad aunque yo les recomiendo que sea la informal para que no tengan ningún tipo de complicación puede ser en la campaña normal o en el modo arcade cualquiera de los dos modos este easter egg le saldrá a la perfección perfecto una vez estando en la campaña y hayan llegado hasta este punto tendremos que ubicar 3 árboles que se encuentran distribuidos en 3 zonas estos árboles tienen un botón al cual nosotros tendremos que dispararles el primer árbol se encuentra en este sitio así que buscamos muy detalladamente el botón y le tendremos que disparar les recomiendo que anden la hammer ya que tiene doble mira y será más fácil ubicar este botón el segundo árbol se encuentra en esta zona el botón es más fácil de identificar porque el árbol está más cerca que el primero le disparamos y se podrán dar cuenta que el botón desaparece y perfecto chicos solo nos queda un árbol al cual tendremos que dispararle el botón que contiene este último árbol se encuentra en esta zona antes de dispararle a este botón procuren dejar a tres enemigos vivos o cuatro no sé pero que queden enemigos vivos y luego le disparan al botón una vez haciendo eso matan a los enemigos que dejaron vivos y se dirigen a esta parte empezará como una neblina en el suelo y automáticamente los va a transportar a esta zona y es aquí donde viene lo interesante porque esto nunca se había visto antes empieza a sonar una voz que dice humanos débiles y de frente nos encontraremos con una torreta por así decirse que dispara boomer no sé cómo llamarle y el objetivo de este easter egg es que en esta zona que están viendo nos aparecerán cinco locus uno tras otro que irán saltando en zonas aleatorias a estos locus nosotros tendremos que matarlos y entre más matemos mayor será la recompensa al final de qué recompensa les estoy hablando un ejemplo si matamos a un solo locus recibiremos estas granadas si matamos a cuatro recibiremos boomer si matamos a los cinco enemigos recibiremos la mulcher así que chicas y chicos para matar más rápido a estos locus les recomiendo el modo este arcade de la campaña y que se activen el mutador de super recarga así que chicas y chicos espero les haya gustado este easter egg yo aún no creo que después de cinco largos años de la salida de gears of war 3 se viniera a encontrar un nuevo easter egg y no duden que por ahí hay otro que en un futuro quizás sea encontrado o quizás no hasta la próxima me gustaría que compartieran este vídeo con sus amigos botaran manita arriba y lo intentaran en sus casas hasta la próxima les mando un abrazo desde verosaba chiapas bye bye y y y y y y y